Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, querida familia motera, hermanos biker, moteros de la fe. En este día meditamos el Evangelio de San Lucas 4, 31-37. Pidamos al Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender esta palabra. Al meditar el Evangelio de hoy recuerdo una enseñanza de Monseñor Fray Fabio Duque, que en paz descanse. Con el demonio no se dialoga. Lo que el demonio le dice a Jesús es verdad, que Él es el Santo de Dios. El demonio dice la verdad. Pero Jesús, con su autoridad, lo hace callar. ¿Por qué el Señor hace callar al demonio, si está diciendo la verdad? Porque Jesús no necesita del testimonio del demonio. Además, el demonio es sembrador de división, de discordias. Aunque utilice la verdad, su deseo no es hacer el bien, su deseo es hacer el mal. Jesús no quiere que por el testimonio del demonio, las personas crean en Él. Por eso, lo hace cachar. Conocía a un sacerdote que recibió de la iglesia la tarea de ser exorcista. Cometió un grave error. Dialogaba con el demonio. Dialogaba con estos entes del mal. E incluso los colocaba como testigos de la labor que Él realizaba. Curiosamente, hoy, ya ni siquiera ejerce el sacerdocio. ¿Por qué? Por lo que ya hemos insistido. Con el demonio no se dialoga. Al demonio no se le coloca como testigo. No podemos aliarnos con Él, aunque Él quiera mostrar que su deseo es contribuir al bien. Cuando alguien que mantiene haciendo el mal, le va a dar a usted un consejo. No le escuche, porque su intención no es buena. Con la tentación no se dialoga. No se coquetea. Es como meter las manos al fuego pretendiendo no quemarnos. Alguien puede decirle, ante este problema, puede esto, que esto le hace olvidar el problema. Es verdad. Puede hacerle olvidar el problema, momentáneamente. Pero se le convierte en un problema mayor, porque le puede generar una adicción y arruinarle la vida. Por eso, una vez más lo decimos, con el demonio no se dialoga. Pidamos al Señor que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir.